Este, ese partido la porra, pues, se metió mucho, dijo unas cosas que, pues, que no van. Sí, es que, este, algunas porras, este, son varias, no voy a decir que era más de un equipo. No, claro, bueno, sí, es que ahorita, en este fin de semana de fútbol, este, pues, se escuchó más. Se escuchó más. La porra, la gente divina. Sí, señores, este, no digo que todos, obviamente, porque me parece que no se puede tachar a toda la porra por uno o dos. Obviamente que no, solamente son uno o dos que, que, este, que, que dicen cosas fuera del lugar. ¿Cómo es eso que se ponen a gritar que, que, que deporten al jugador por una, por una falta, señores? No puede ser eso. Miren, estamos en un país donde, donde hay miles y millones de gente que está indocumentada aquí. Y, 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 y por muy, por muy en juego que lo estén diciendo, me parece que, que eso puede llegar a ofender a alguien. Sí, que estén gritando eso. Es que se ofende eso, porque, pues, ¿cómo te, que lo expulsen, que lo deporten? Merece deportación, señores, por favor, ¿no? Eso no se lo va. Y menos en esta liga, lo último, repitiendo, menos en esta liga que es, Cristiana, tienen que moderar sus palabras. Yo sé que, que en ese momento lo dijo, sí, porque, pues, la emoción del partido, pero tienen que medir las palabras, la porra, lo que está gritando. Claro que se puede apoyar a su equipo. Obviamente. Nadie ha dicho que no se puede. Pueden apoyar a su equipo, pero hay muchas palabras para apoyarlo, no necesariamente decir esas cosas. Porque ahí no está apoyando el equipo. Ahí no, no. Con esas palabras no está apoyando el equipo. Lo que está haciendo es gritar al otro, al otro equipo. Solo, solo está, solo está dando mal testimonio. De estar gritándole al árbitro, diciéndole de cosas al árbitro, cosas que nos van a los jugadores. No, 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 no hagan eso, por favor, muestren más respeto ante el testimonio más bien de la iglesia, de ustedes, de ustedes, pues, pues, no tanto. Bueno, van a hablar de su fuente de vida, no de la persona o de la gente que gritó. Pero van a hablar de la persona, de la iglesia, de la fuente de vida, fue el que estaban gritando. Pues, ya lo dijeron, ahorita, estamos diciendo fuentes de vida, nada más por uno o dos que estaban grites y grites que no deportaran. Exactamente, ya lo dijimos nosotros, así que. Es para que se den cuenta, para que se den cuenta que también de esa manera piensa a los demás que los están escuchando, ustedes, como le griten al pobre jugador que lo deporten. Tal vez el pobre hombre tiene orden de deportación, imagina también que lo deporten. Por favor, señores. Con más respeto a los jugadores, a los árbitros, a la gente, a la persona, por favor. Den ánimos al equipo, no ofendan al rival. Y bueno, sobre esto mandó una nota al presidente. Y envió un comunicado a todas las porras o acompañantes a comportarse y dedicarse únicamente al apoyo de sus jugadores, sin meterse con los árbitros o el equipo contrario. De no ser así, él mismo llamará a las autoridades del condado para sacar de las canchas a aquellos jugadores o acompañantes que no cumplan con este requisito. No, es fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Y se puede hacer, ¿eh? Porque como cualquier liga, ¿por qué liga se puede hacer eso? Como parque del condado, hay reglas, hay reglas y quien está reservando estas canchas tiene el derecho. Si alguien no está haciendo algo malo, si la autoridad llega y, mira, se lo llevan. El cuidado. Si te han gritado que lo deporten y no está precisamente en el mejor estatus migratorio, el deportado puede ser otro, ¿eh? Así que tengan cuidado y a comportarse. Sí, claro, tienen que comportarse y pues tratar de medir sus palabras a cómo se expresan. Sí, y este otro tema que causó controversia fue el hecho de que Aguilas y Isaías perdió un partido por defaul. El dato era que ellos iban a jugar contra Monteclavares, aunque Monteclavares se lo dieron por defaul, el partido. Él pasaba a las 11 de la mañana y por una actividad de la iglesia no pudieron presentarse a Aguilas y Isaías. Pero lo que pasa es que, según Fuentes, me informaron de Buena Fuente, que ellos llamaron el día viernes después de las 10.30 de la mañana para cambiar el horario del partido. Y no se estableció contacto con el director de la liga. Lo cual ya era muy tarde para hacer cambios porque el juego estaba a 14 horas de comenzar. ¿Cómo se te ocurre llamar cuando faltan 14 horas y no dejar ni siquiera un mensaje? Y decir, no, ok, entiendo, se han de acatar, no, que en la actividad de la iglesia el reglamento está que por eso sí se pueden aplazar los partidos. Pero también las reglas están que se deben avisar, que se deben avisar con tiempo. Son tres días, por lo menos un día. Hay juntas me parece, ¿cuál puedes decir? No, se debe la reunión o tres días antes. No sé, bueno, pierde los tres puntos, tres puntos muy importantes que le podrían dejar fuera de la liguilla. Pues tendrían, bueno, los equipos, ahorita ya pasó esto con ellos e Isaias, pero uno, si van a tener una actividad, tratar de comunicarse antes. Bueno, yo he visto que en las iglesias cuando hacen actividades, yo estoy en una de ellas, siempre ponen sus anuncios una semana antes, no sé, semana y media antes. Si ya supieron de que va a tener un evento, pues tienen una semana para poder comunicarse. Hasta tres días antes pueden hacerlo. Claro, y decir, ¿sabes qué? Pues tengo una actividad. Tengo una actividad, cámbiame el, entonces, este, pues, bueno, ya se dieron cuenta, entonces, que los equipos que tengan actividades en la iglesia, pues, que traten de comunicarse. No, les va a pesar los de águilas y de águilas, que perdieron, por default. No están muy contentos tampoco, pierden el default. Ni modo, pues, es que, pues, están las reglas, ¿no? Bueno, ya le quedo a pensar. Claro, no, pasan las reglas. Y mira que estoy viendo la tabla y esos tres puntos le pueden publicar en que están a, tienen un punto más que generación de fuego. En cualquier momento, pues. En cualquier momento se van a acordar de esos tres puntos. Claro que sí. Y, pues, obviamente, no iban a dejar actividad a la iglesia, no, 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 no estamos diciendo, no, 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 no. No, solamente que avisen para que se cambie otro horario. No estamos diciendo que. No, no, primero, primero las actividades, ¿sí? No, 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 no siento que tampoco dejen eso para venir a jugar, pues, no, 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 no. Primero la iglesia y luego ya se van allá a correr como loco. Sí, pero, pues, hay teléfonos, ahorita mucha tecnología. Y no hay de todo, el Facebook, el correo electrónico, el Twitter, ¿tienes tu hermano? No, pero sí hay, ¿eh? No hay, pero... ¿Hay o no hay? Traté de ser uno, nunca me salió. No, 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 no. Nunca pudo dejar un comentario y mejor dejó el Twitter. Pero muchos conocen el Twitter y muchos sí saben manejar el Twitter. Claro, claro. al contrario de Eduardo pero también está lo del Facebook como yo que no entienden mucho del Facebook y al Facebook, lo entienden también Martín, está en los teléfonos está en los teléfonos y te agarra la llamada a cualquier hora pues también, si tienen Spring, ¿cómo? si tienen Spring, pues ¿qué hacen? no podemos entrar en detalles de barca Martín de compañía pero Spring es bueno pero sí, hay muchas formas de comunicar hay muchas formas de comunicarse hay muchas formas de internet, de todo de todo, qué barbaridad no es como antes que mandaban el mensaje en Kawaii y llegaban una semana después no, no, no qué barbaridad, ¿y entonces te imaginas si llegaron una semana después el mensaje aquí? ya me he hecho, entonces no se fueron impartidos y bueno, vamos a terminar con algo que me llegó ahorita apenas aquí, ahorita por correo electrónico, de que hay un rumor que antes de la fecha 8 otro equipo va a ser suponiendo de la liga ¿cómo es eso? por no comportarse por indisciplinado por malcriado ahí estamos hablando de la disciplina por favor señores compórtense si les gusta el fútbol compórtense ¿qué les cuesta? no les cuesta nada no les cuesta nada o sea, si no están jugando la Champions ya, ¿para qué? ¿para qué se meten tanto? o sea, si metan está bonito ver un partido sí, claro, apoyen su equipo a veces es bueno ver uno con otro golpe una entrada fuerte que diga sí, pero estamos hablando dentro de la cancha que donen no le hagan